Si tu gato no cubre su popó, ¿qué puedes hacer? Tu gato no está haciendo esto para ser malo. Hoy te explicaremos por qué lo hace y cómo solucionarlo en la gatería. Si tu gato no cubre las heces, pues qué puerco, ¿no? No, se puede tratar de estrés, competencia con otros gatos o hasta problemas de salud. O por otras razones. Puedes animar a tu gato a cubrirlas probando diferentes tipos de arena, otro tipo de cajas de arena, también usando algún tipo de calmante y reduciendo su estrés. Una causa puede ser por la crianza de un gato en particular. Si tu gato nunca ha enterrado sus heces, puede ser porque nunca aprendió de su mami. Enterrar las heces es generalmente un comportamiento aprendido de la madre gata, pero algunos gatos nunca aprenden a hacer esto porque su mami no estuvo con ellos para enseñarles cuando eran bebés. Por eso deberás enseñarle a tu gato a enterrar su popó. Acompaña a tu gato mientras usa la caja de arena y luego toma suavemente sus patas y muévelas para arrojar arena sobre las heces y dale un premio inmediatamente después. Continúa el entrenamiento hasta que comience a hacerlo por iniciativa propia y continúa dándole premios cada vez que la cubra. También prueba poner varias cajas de arena en diferentes ubicaciones. Si un gato no está cubriendo su popó, podría deberse a que la caja de arena esté en un lugar que no le gusta. O tal vez no tenga suficientes areneros. Es una buena regla general proporcionar al menos una caja de arena por gato. Coloca las cajas de arena en diferentes lugares. Asegúrate de que algunas estén alejadas de ruidos fuertes como lavadoras o humanos escandalosos. Un gato que se distrae con el ruido puede olvidarse de cubrir su popó. El problema también podría deberse a que los gatos son muy territoriales. En la naturaleza, los gatos pueden cubrir sus heces para ocultar su olor para que los depredadores no sepan que están cerca. O pueden estar tratando de demostrar que no son una amenaza para un gato alfa en el área. Entonces, un gato que no está cubriendo sus heces podría estar compitiendo con otro gato y está tratando de mostrar su dominio. Si tienes otros gatos en casa o incluso si hay otros gatos merodeando por la calle, tu gato puede mostrar signos de territorialidad como no enterrar su excremento. Si tienes un gatito estresado, reducir el estrés puede hacerlo sentir más seguro para que tenga tiempo de cubrir sus heces. Puede ayudar la instalación de árboles, rascadores, repisas y jugar con tu gato para gastar algo de esa energía nerviosa. Prueba también con productos de feromonas sintéticas. Estos liberan un vapor que imita las feromonas que usa un gato para indicar que un área es segura, aunque no siempre funcionan. Prueba diferentes tipos de arena para gato. Es posible que un gato no cubra sus heces porque simplemente no le gusta el olor o la sensación de su arena. Por ejemplo, los gatos de pelo largo pueden acabar con granos de arena atrapados en el pelaje que sobresale de sus patas, lo que les resulta muy molesto. Adicionalmente, los gatos a los que se les han quitado las garras, como nuestro Lolo, pueden optar por no enterrar sus heces porque la arena les resulta incómoda en las patitas. Así que prueba una variedad de distintos tipos de arena. Las hay de diferentes materiales, olores, texturas y niveles de aglutinamiento. Hay arenas tradicionales, calizas, hay arenas aglutinantes, hay arenas hechas de cáscaras de semillas, también puedes usar acerrín, también hay arenas minerales, así que siempre podrás escoger una nueva opción para probar. En otros casos, un gato puede no enterrar su popó debido a que no hay suficiente arena en su arenero o se encuentra ya muy llena de popós anteriores. Así que no seas puerco, cochino, marrano y limpiales diario la arena, manito. O podrías también probar con areneros de lados más bajitos o areneros más grandes. Algunos gatos ancianos o con displasia de cadera pueden sentir dolor cuando intentan meterse en la caja de arena. Esto puede hacer que quieran salir de la caja rápidamente o pueden comenzar a hacer sus necesidades fuera de la caja. Si usas una caja de arena de lados bajos, tu gato podría sentirse más cómodo entrando y saliendo en ella. De hecho, hay como unos escaloncitos por si tienes tus areneros altos para que los gatos puedan meterse sin dificultad. Una caja más grande también podría ayudar. Si la caja es demasiado pequeña, es posible que tu gato no se sienta cómodo moviéndose y enterrando su popó. Las cajas cubiertas a veces restringen el espacio en el que el gato tiene para moverse, pero algunos gatos se sienten más cómodos en una caja cubierta. Así que todo depende de sus gustos particulares. Y por supuesto, no olvides hablar con un veterinario. Si tu gato está experimentando algún tipo de dolor, ya sea en las patas, al ir al baño o simplemente en general, eso podría causar problemas de conducta en la caja de arena. Por eso, siempre es una buena idea conversar con el veterinario si tu gato tiene un cambio repentino de comportamiento. Si ha estado cubriendo su popó normalmente y de repente se detiene, es posible que tenga un problema de salud. Llévalo a un chequeo para asegurarte de que está bien. Cualquier cambio de comportamiento merece una visita al veterinario. Recuerda, si tu gato no cubre su popó, no está tratando de ser malo o demostrar que está enojado contigo. Por lo general, un gato no cubre sus heces debido al estrés, el dolor o los problemas con la caja de arena. Así que ten paciencia, observa con atención y descubre la causa del problema. La solución puede ser más sencilla de lo que crees. Si te ha gustado este video, recuerda tocar esa manita de me gusta. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, toca el botón rojo y la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Mira este otro video con consejos felinos que hemos preparado para ti. ¡Te vemos allá! ¡Suscríbete al canal!